El hoyo. Sí. El hoyo. De modo que la pregunta es... ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Obvio. Lo que le sobra a los de arriba. Es asqueroso. Esta comida ya ha sido comida. Si todo el mundo comiera solo lo que necesita, la comida llegaría a nivel más bajo. ¿Qué dices, vieja? Si venimos del 8 de 8, estamos vivos de milagro. ¡Nivel 6, amigo! Voy a tope. ¿Hay mucha más gente abajo? Dentro de poco a ver menos. Tiene buen corazón. No creo que sobreviva usted mucho tiempo. ¿Qué, Laura, persona? El hambre desata la locura. Yo le ofrezco la posibilidad de vivir. Ayúdame a bajar. ¿Tiene usted pinta de ser de los que saltan donde está arriba? Los que no tienen agallas cuando están abajo. ¡Y te muevas, joder! Los camisos nunca se producen de manera espontánea, señora. Quizá por eso está usted aquí. гámbrica en la derecha. ¡Gracias! ¡Gracias!